Oye, pa, ¿por qué tienes a la mona encerrada en la jaula? En la grandota. No, porque se traga mi perro y se muere. ¡Ah, caray! ¡Al revés, pendejo! ¡Es por eso! ¡La mía se traga esta! ¡La otra se comió! ¡Es más! ¡Sácalo! ¡Mona! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Inma! ¡Sácalo, sácalo! ¡La mía! A ver... ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Es un gran día, bros! ¡Méntate! ¡Ay, Dios! ¡Eh, va a tomar la tele! ¡Ciérrala! ¡No, luego nos cobra otra! ¡Pon la madre! ¡A ver, bros! ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! ¡Mona! ¡Mira las otras enanas! ¡Ey, agarra la pita! ¡Oye, la mona se encerró! ¡Agarra, mona! ¡Agarra, mona! ¡Se la va a tragar! ¡Ponla ahí, ponla ahí! ¡Por eso la tengo separada! ¡Sí, mona se la come! ¡Qué, no! ¡No andamos en machino! ¡No andamos en machino!